Un simple hula todo comenzó Esta hermosa historia que formamos tú y yo Tal vez sea el destino, los tiempos de Dios Una mujer hermosa mi vida llegó Me levanto en las redes sociales Me llamó la atención tu foto de perfil Y ahora que nos conocemos Tu personalidad me encanta de ti Déjame confesarte El tiempo a tu lado son bellos momentos Que nos olvidarán Si tú me lo permites Nuestra historia continuará Y honestamente Ya no puedo vivir sin ti Y lo que tenga que pasar Pase contigo No tengas dudas mi cariño es sincero Esas palabras la razón Y no te amo Estar contigo Estar contigo en las buenas y malas Y en vez de rezar Y en vez de rezar Seguimos sumando Déjame confesarte El tiempo a tu lado son bellos momentos Son bellos momentos Son bellos momentos Que no se olvidarán Si tú me lo permites Si tú me lo permites Nuestra historia Continuará Un saludo ¡Gracias!